ahora sí que está hecho voy a bajar la chita ahora sí que está hecho más claro han creado dos franjas aquí y ahí como si fuese un marco porque esta vez este es el magnético de este o sea el cable de abajo este y el otro al revés y luego este que son las tres tiras que habían aquí están conectadas al de aquí arriba al magnético de aquí arriba o sea los magnéticos arriba y los y los y los radiantes acelerados abajo y aquí se le queda una franja y ahí se le ha creado otra franja mira esto no estaba con uno no, con este sí pero antes no estaba creo no sé, tengo que mirar el otro vídeo que he grabado antes